Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día viernes 11 de diciembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 168. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 36, día 5. Nuestra actividad. Escribimos sobre cómo somos y cuáles son nuestros sueños y anhelos rumbo al bicentenario. Hoy tendrás la oportunidad de escribir un texto sobre cómo eres y cuáles son tus deseos en relación a cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario a partir de la observación del video El niño que transformó el reciclaje. Entonces, nuestra meta el día de hoy es escribir un texto para dar a conocer tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a tu país en su bicentenario para difundirlo con tus compañeras y compañeros con ayuda de tu profesora o profesor. Muy bien, entonces, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Esperamos que puedas escribir tu propósito de escritura, organizar tus ideas para expresar tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario, revisar y mejorar tu texto para que las ideas estén claras y finalmente usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Al finalizar la actividad, evaluarás tus aprendizajes. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lee lo que dice Omar. Mi maestra de tercer grado ha compartido con nosotros el enlace de un video muy interesante sobre un niño que está contribuyendo en el Perú, que todos queremos. ¿Te gustaría verlo? A ver, ¿quién será ese niño que está contribuyendo con el Perú que todos queremos? ¿Te gustaría verlo? Claro que sí, ¿verdad? Ubica el video El niño que transformó el reciclaje, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Invita a un familiar para que juntas o juntos observe el video. Muy bien, observa atentamente el video y registra en tu cuaderno o en una hoja de reuso las cualidades y deseos del personaje principal del video, así como las acciones que está realizando para lograrlos. Después de observar el video, intercambio opiniones con el familiar que te acompañó sobre la importancia del proyecto que está realizando José y sus cualidades personales. Necesitas identificar información relevante que te será de mucha utilidad cuando escribas tu texto. Muy bien, entonces ahora observe el video con mucha atención. En este programa estamos constantemente buscando resaltar las historias de peruanos y peruanas que están construyendo el país que tanto imaginamos, como la que ustedes van a conocer a continuación, la de José Quizocala, quien apenas con 13 años, escuchen bien, ya tiene su propio banco. Realmente es un gran ejemplo de emprendimiento. Este pequeño actualmente enseña a más de 2.000 niños la importancia del trabajo y del ahorro. Disney incluso ya ha filmado una película con él, contando su historia y también la importancia de su proyecto. Esto lo he creado porque quiero ayudar a las personas y nunca esperé generar nada de esto. Y ahora no solo he podido ir a Disney, sino tengo una película con ellos, o sea, nunca esperé tener nada de lo que tengo. Buenos días con todos. Este proyecto es un banco para niños y jóvenes. Ahorita los chicos están traiendo sus papeles, sus recibos sólidos. Ahorita las chicas lo están besando para darle el valor. Ha ganado ya un premio, un premio en la película, tiene muy buenas críticas, ya pronto se estrena en Latinoamérica, en Perú, y la van a poder ver en los cines y espero que les guste. Bueno, un niño llegó a ahorrar 800 soles en cuatro meses. Creo que fue algo muy importante porque no trajo nada de efectivo, solo residuos sólidos, y llegó a sacar 800 soles. Y bueno, un estudiante en un mayor plazo, no me acuerdo ahorita, pero llegó a ahorrar algo de 2.000 soles. Y valió la pena todo, valió la pena sacrificar muchas cosas personales. Creo que me di cuenta que yo podía ayudar a los niños, o podía cambiar realmente mi entorno con las primeras dos historias de los dos estudiantes, que lograron en el primer año comprarse lo que tanto querían. Uno de ellos quería comprarse una bicicleta porque era su sueño, y el otro estudiante quería comprarse unas zapatillas porque siempre quiso ser futboliza. Su mamá le dijo que eso no le iba a dar un futuro. Jugaba con sus zapatos de cuero, que normalmente nos piden en los colegios públicos. Entonces, veía en él traéndome sus residuos sólidos, o 20 centavitos, o 10 centavitos, con una emoción que no quería fallarle. Entonces, me puse a ver y a ver cómo podía ayudarlo. Seguía, yo incluso a veces iba hasta su casa para recoger los residuos sólidos, porque quería que él lograra comprarse lo que tanto querían, porque yo le había prometido y no quería fallarle. Entonces, al finalizar el año, esos dos estudiantes lograron comprarse lo que tanto querían. Me pareció una experiencia bien bonita, porque así he aprendido más sobre qué es el ahorro, emprendimiento y finanzas. He aprendido a hacer el ahorro, como guardar mi plata en el banco, donde nos enseñan a ahorrar y no gastar nuestro dinero en cosas que no nos sirven. Sus hijos les enseñaron a sus papás, papá, mira, sí tienes que ahorrar, hay una alcancía, puedes ahorrar en los bancos. Los niños también somos agentes de cambio. Y, wow, mi nombre es José Alfo Quizocala Condori, tengo 14 años de edad, he llegado a ganar 7 premios nacionales y 7 premios internacionales. Wow, realmente es algo muy importante y creo que un reconocimiento que me ayudó bastante y entender que realmente mi proyecto es reconocido a nivel extranjero. Pero el premio de Estocolmo es sí, gané el premio, un viaje a Estocolmo, un premio muy importante de niños que generaban un cambio. Estaban participando muchas personas, niños de Colombia, niños de Suecia, Greta Thunberg que estaba participando en el concurso, muchos niños. Y al final yo terminé ganando y, wow, fue algo muy importante. Nunca esperé, viajé a Estocolmo. Fue una experiencia muy bonita para mí porque pude ver a otros niños que generaban un cambio para el medio ambiente. Realmente, un proyecto es muy social. Yo no gano nada de este proyecto y lo creé por eso, con esa finalidad de yo no ganar nada y de poder ayudar a que los niños sean los que hagan el cambio. Y incluso trabajo bajo el modelo cooperativo. Eso significa que yo lo he creado, pero no soy el dueño. Entonces, eso es importante porque yo no pienso dejarle este proyecto a mis familiares, sino si tal vez veo un niño que tiene las mismas ganas de ayudar, que él pueda encargarse de manejar este proyecto porque así nació la idea de un niño para ayudar a los niños y quiero que así se mantenga. Qué interesante, ¿verdad? El niño que transformó el reciclaje. Ahora, completa el siguiente organizador. Nombre completo del personaje principal del video. Muy bien, ¿cuál es el nombre completo del niño que transformó el reciclaje? José Adolfo Kizocala Condori. Muy bien, cualidades del personaje principal. ¿Cuáles son sus cualidades? Entonces, emprendedor, solidario, creativo y muy trabajador. ¿Qué otras cualidades has podido identificar? Puedes seguir agregando. Sueños y deseos. ¿Cuáles son los sueños y deseos de José? Muy bien, ayudar a otros niños y jóvenes y mostrarles la importancia del trabajo, del ahorro y sobre todo el cuidado del ambiente. Finalmente, ¿cuáles son las acciones que está realizando para lograr sus sueños y deseos? Muy bien, las acciones que está realizando es la siguiente. Tuvo la brillante idea de fundar un banco estudiantil. Muy bien, otra acción. Enseña a más de 2.000 niñas, niños y jóvenes cómo se reciclan y se venden los residuos sólidos. Muy bien, ahora que has completado la información del niño que transformó el reciclaje en el organizador, ahora observa y lee atentamente cómo organizó Omar la información a partir del video que observó. Omar va a compartir con nosotros el texto que ha escrito después de haber observado el video. Muy bien, este es el texto que Omar ha escrito. Como puedes observar, tiene título, está organizado en párrafos y al finalizar ha escrito el autor. Omar, estudiante del tercer grado, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar a leer qué ha escrito. A ver, en el título, el niño que trabaja por el cuidado del ambiente. Muy bien, ese es el título que Omar puso. José Quizocala tiene 14 años y dirige el banco estudiantil que fundó. Él es emprendedor, le gusta ayudar a los demás, es creativo y muy trabajador. Muy bien, en este primer párrafo se está considerando las cualidades de José Quizocala. ¿Cuáles son? Emprendedor, le gusta ayudar, creativo y muy trabajador. Su deseo fue ayudar a otros niños y jóvenes y mostrarles la importancia del trabajo del ahorro y sobre todo el cuidado del ambiente. Por ello, tuvo la brillante idea de fundar un banco estudiantil. Se dio cuenta de que podía ayudar a otros niños y cuidar su entorno a partir de la historia de dos niños quienes habían logrado ahorrar y comprarse lo que ellos habían soñado. Uno de ellos compró su bicicleta y el otro sus zapatillas para jugar fútbol. Muy bien, en este segundo párrafo, nos está dando a conocer el deseo que tenía José Quizocala. ¿Cuál era? Ayudar a otros niños y jóvenes. Muy bien, continuamos. Él enseña a más de 2.000 niñas, niños y jóvenes cómo se reciclan y se venden los residuos sólidos. Es así como todas y todos participan de la recolección y venta de estos. Las ganancias de las ventas corresponden al ahorro personal de cada niña y niño. Las niñas y los niños que forman parte del proyecto cuentan que durante su participación han aprendido la importancia del ahorro y del emprendimiento. Muy bien, en este tercer párrafo nos menciona las acciones que está realizando José Quizocala. Muy bien, continuamos. José se siente feliz porque hasta la fecha ha ganado 7 premios nacionales y 7 internacionales. Y ha viajado a Disney, donde grabó una película sobre su vida y la importancia de su proyecto en el cuidado del ambiente. También ha viajado a Estocolmo, donde participó y ganó un premio muy importante de niños que están generando un cambio para el medio ambiente. En esa ciudad conoció a niños de otros países que también realizan acciones para ayudar a cuidar el ambiente. Los niños también somos agentes de cambio. Mi proyecto es social, yo no gano nada y mi proyecto es cooperativo. Nació para ayudar a otros niños y contribuir con el cuidado del ambiente y así debe seguir, expresó emocionado. Muy bien, entonces José Quizocala nos dice que su proyecto es social, él no gana nada. Su proyecto es cooperativo. Además, al igual que él, en otros países también hay niños que realizan acciones para ayudar a cuidar el ambiente. Qué interesante, ¿verdad? Y tú, ¿podrás contribuir con el desarrollo de tu país? ¿Podrás contribuir a cuidar el ambiente? Claro que sí, lo puedes hacer, ¿verdad? Muy bien, ¿quién escribió este texto? El autor fue Omar, estudiante del tercer grado. Este texto lo escribió después de haber observado el video, ¿verdad? Muy bien, ahora, como te habrás dado cuenta, en el texto que acabas de leer, el autor describe las cualidades del personaje principal del video, sus sueños y deseos, así como las acciones que vienes realizando para ayudar a otras personas y cuidar el ambiente. Recuerda, las cualidades se manifiestan a través de nuestras acciones. Por ejemplo, la responsabilidad, la creatividad, el emprendimiento, la solidaridad y la perseverancia son algunas de ellas. Muy bien, niños, entonces, ahora reflexiona e identifica tus cualidades. Pide a un integrante de tu familia que mencione otras, que reconoce en tu persona. Con tus cualidades, ¿cómo podrías aportar al Perú en la celebración del Bicentenario de nuestra independencia? ¿Cómo podrías aportar? A ver, de repente podrías aportar realizando acciones. Acciones de cuidado del medio ambiente. Acciones para cuidar las plantas de repente. Mantener limpio tus calles, tu país, cuidando los recursos naturales de tu país. O de repente realizando acciones de emprendimiento, así como José Quizocala, ¿verdad? Listo. ¿Qué podrías aportar? Entonces, escríbelo. Ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito de escritura. ¿Cuál es tu propósito? Ah, muy bien, recuerda la meta. ¿Cuál es el propósito? Escribir un texto para dar a conocer tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a tu país en su Bicentenario para difundirlo con tus compañeras y compañeros con ayuda de tu profesora o profesor. Entonces, iniciamos la planificación de tu texto. Recuerda, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos elaborados estas dos últimas semanas. Revisa cada uno de ellos y selecciona aquellos que te pueden ayudar en la planificación y organización de tus ideas. Inicia la planificación de tu texto para describir tus cualidades y deseos y cómo quisieras ver a nuestro país en el Bicentenario de su Independencia. Organiza tus ideas y completa. Muy bien, entonces empieza a planificar. Muy bien, primero, ¿qué vas a escribir? El título que llevará tu texto, ¿listo? A ver, vamos a ver aquí el ejemplo de Andrea. Al igual que Andrea, tú también vas a realizar tu propia planificación. Primero, ¿qué título llevará tu texto? En el caso de Andrea, llevará como título, Mi Perú es un país limpio y saludable. ¿Quiénes leerán mi texto? Mis profesores, compañeros, compañeras y familiares. ¿Qué cualidades reconozco tener? ¿Cuál de ellas consideraré en mi texto? Por ejemplo, Andrea dice, yo soy responsable, solidaria, limpia, ordenada, colaboradora y trabajadora. ¿Tú qué cualidades vas a considerar? De repente tienes otras cualidades, ¿verdad? Entonces escríbelo. ¿Cómo imagino a mi país en su Bicentenario? ¿Cómo te imaginas a tu país? ¿Cómo imaginas al Perú? ¿Cómo imaginas a nuestra patria? Muy bien, Andrea dice lo siguiente. Imagina un país limpio, saludable, solidario y democrático con personas responsables que cuidan el medio ambiente. Muy bien, ¿qué acciones realizaré para que mis deseos se hagan realidad? ¿Qué acciones realizará Andrea para que su país sea limpio, saludable, solidario, democrático y para que las personas sean responsables y cuiden su medio ambiente? Muy bien, voy a promover el reciclaje colocando carteles y afiches. También voy a seleccionar y separar la basura en contenedores de diferentes colores. También cuidaré y mantendré limpio mi país. También voy a cuidar y proteger las plantas. Esas son las acciones que va a realizar Andrea. Ahora tú, ¿qué acciones vas a realizar? Muy bien, escríbelo. Ten en cuenta las siguientes acciones. Escribe tu propósito de escritura. Ya lo hicimos, ¿verdad? Listo. Organiza tus ideas para expresar tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario. ¿Dónde vas a organizar tus ideas? Muy bien, en este organizador, al igual que lo ha hecho Andrea. Luego revisa y mejora tu texto para que las ideas estén claras. Usa adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Muy bien, entonces inicia la escritura de tu texto. Tú puedes hacerlo. Inicia la escritura del primer borrador de tu texto para dar a conocer tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario. Apóyate en la planificación y organización de ideas que hiciste anteriormente. Recuerda, tú serás la autora o el autor del texto. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el título? Ya lo pusiste en tu organizador, ¿verdad? ¿Cuál era? Muy bien, en el caso de Andrea era, mi Perú es un país limpio y saludable. Ahora vamos a escribir un primer párrafo. Recuerda que tienes que escribir tus cualidades, deseos y cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario. Entonces, Andrea va a empezar de la siguiente manera. Dice lo siguiente, yo soy Andrea, tengo nueve años. Me siento emocionada porque pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. El próximo año, 2021, conmemoraremos el bicentenario de nuestra independencia. Y la mejor forma de celebrarlo es contribuyendo con el desarrollo de nuestro país. Por eso debemos trabajar juntas y juntos como ciudadanas y ciudadanos para seguir forjando un país libre con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Muy bien, eso es lo que ha escrito Andrea. ¿Y de dónde habrá sacado esas ideas? Muy bien, de su portafolio, ¿verdad? Hemos estado mencionando estas ideas en el trabajo realizado estas dos semanas. Muy bien, ¿qué más dice? A ver, Andrea. Me gusta ser responsable, solidaria, limpia, ordenada, colaboradora y trabajadora. Estas cualidades me permiten hacer frente a los desafíos y así poder contribuir con el desarrollo de mi país. Muy bien, Andrea está dando a conocer sus cualidades. ¿Y dónde ha organizado estas cualidades? Muy bien, ya lo tenía en su planificador anterior, en el organizador, ¿verdad? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más dice Andrea? Para la celebración del bicentenario, imagino a mi Perú como un país limpio, saludable, solidario y democrático, con personas responsables que cuidan el medio ambiente. Es un deseo que se puede lograr. Por eso, he decidido promover el reciclaje colocando carteles y afiches, seleccionando y separando la basura, para luego depositarlo en contenedores de diferentes colores. También, organizaré a mi familia para cuidar y mantener limpio mi país, realizando jornadas de limpieza en las calles. Además, empezaré a realizar carteles que motiven a cuidar y proteger las plantas. Eso es lo que ha escrito Andrea. Muy bien, como puedes observar, ahí están sus cualidades en el segundo párrafo. Sus deseos y acciones en el tercer párrafo. Y como quisiera ver a nuestro país en su bicentenario, lo ha expresado en el primer párrafo y también en el segundo párrafo. ¿Verdad? Listo. ¿Quién es la autora? Andrea. Muy bien, niños. Ahora, revisa tu texto. Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda tu meta de aprendizaje. ¿Cuál era? Escribir un texto para dar a conocer tus cualidades y deseos de cómo quisieras ver a nuestro país en su bicentenario, para difundirlo con tus compañeras y compañeros con ayuda de tu profesora o profesor. Lee detenidamente tu texto y corrige lo necesario. Luego pide a un integrante de tu familia que te apoye en la revisión considerando la organización de las ideas que trabajaste antes de escribir el primer borrador. A ver, recuerda, trabajaste un organizador, ¿verdad? En ese organizador planificaste las ideas que ibas a escribir en el texto. En ese planificador estaban las cualidades. Ahora, ¿tu texto tiene tus cualidades? En el caso de Andrea, sí, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo imaginaba al Perú en el bicentenario? También lo he escrito. Mira, acá dice, imagino a mi Perú. Listo. ¿Qué más? Las acciones. ¿Qué va a realizar? Ella va a reciclar, va a realizar jornadas de limpieza. Ella lo ha escrito así, ¿verdad? Muy bien. Además, su texto tiene título, está organizado en párrafos. Muy bien. Entonces, al igual que Andrea, tú también vas a revisar tu borrador. Pero no queda ahí. ¿Qué más vas a revisar? Ah, muy bien. Cuando inicias un párrafo, ¿cómo debes escribir? Con mayúscula. Muy bien. Cuando termine el párrafo, ¿qué necesita? Un punto aparte. ¿Verdad? Entonces, Andrea tiene que mejorar su texto. Tiene que corregir. Ahora, reescribe y mejora tu texto. Escribe la versión final de tu texto con los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Aquí tenemos el texto de Andrea. Ella ha corregido, ha revisado, las mayúsculas, los puntos. ¿Listo? Muy bien. Al igual que ella, tú también lo tienes que hacer. Luego, dibuja las imágenes o pega fotografías que acompañarán tu texto. Emplea el tiempo que necesites. Ahí está. Andrea ha acompañado su texto con una imagen. Ahora, una vez concluida la versión final de tu texto, reúne a tus familiares y lee en voz alta lo que escribiste. Comparte tu propósito de escritura y el proceso que realizaste para lograr tu meta de aprendizaje. Pregúntales, ¿qué efecto causó en ustedes el texto que acabo de compartir? ¿Por qué? Reflexionen en familia en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo nos imaginamos a nuestro país en su bicentenario? ¿Qué acciones podemos realizar para hacer realidad nuestros deseos? Pide a tu familia que propongan dos acciones que podrían poner en práctica para hacer realidad sus deseos para el país. Muy bien niños, entonces ahora reflexiona y autoevalúa tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. ¿Cuál era? Escribir un texto para dar a conocer tus cualidades y deseos y cómo quisieras ver a tu país en su bicentenario para difundirlo con tus compañeras y compañeros con ayuda de tu profesora o profesor. Ahora responde, ¿lograste tu meta? ¿Lograste escribir el texto? ¿Cómo lo hiciste que te llamó más la atención? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo resolviste esas dificultades? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, luego reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. Criterios para evaluar mi texto. ¿Escribí mi propósito de escritura? ¿Organicé mis ideas para expresar mis cualidades y deseos de cómo quisiera ver a mi país en su bicentenario? Para eso realizaste un organizador donde planificaste, ¿verdad? ¿Listo? ¿Revisé y mejoré mi texto para que las ideas estén claras? ¿Use adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación? Si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, ¿qué necesitas mejorar? Recuerda, guarda tu texto en tu portafolio. Recuerda que éste formará parte del mural para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final, siempre esperando que puedas desarrollar tus actividades exitosamente. Recuerda enviar las evidencias de tus aprendizajes el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta el día lunes, niños.